Fabio CR7 le tenía frito, algo así como que te la quedas Y es que Cristiano estaba en su salsa, intento de caño Bailecito y buen swing Y una vez más, viniendo a vacilar a Contrao ¡Oh my! Pero macho, que duele la espalda Lo que le iba a doler es la cintura con tanta filigrana de Ronaldo Mira, me agarro el pie y te caño Luca y Benzema hacían buenas migas mientras Cristiano Ronaldo seguía lo suyo ¡Eh Pepe, escucha! Ven por lo que hago Quizás porque vuelve la Champions Quizás porque vuelve el campeón